Ante la protesta que se viene realizando por parte de los clubes de BMX a las afueras de la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja, se pronunció el director de Inderva, Eduard Arques, expresando que el equipo de infraestructura del Instituto está trabajando para el arreglo de esta pista. Esta es una exigencia del tema del arreglo de la pista de BMX, ya el equipo de infraestructura del Instituto está trabajando para colocar a punto esta pista. Y bueno, la idea es entrar a trabajar con todos y cada uno de los clubes para que puedan montar sus protocolos de bioseguridad de cada uno de sus clubes deportivos y que podamos utilizar la pista con la mayor responsabilidad posible. Asimismo expresó que se están haciendo mesas de trabajo para que cada disciplina deportiva entregue los protocolos de bioseguridad para volver a la alternancia de esta escuela de formación. Bueno, ya tenemos el link, obviamente inclusive viene para acá un funcionario para que le ayude y ya nos hemos venido reuniendo con algunos clubes para trabajar el tema de los protocolos. Es indispensable que deban montar los protocolos a la página para que puedan ser avalados por el ente competente después de que garantice nuevamente toda la seguridad y la salud de los niños. De igual forma, Arques manifestó que ningún club está autorizado para realizar campeonatos en las diferentes canchas o centros deportivos de la ciudad. Sin ningún permiso en este momento para ese tipo de actividades, desafortunadamente la gente está haciendo, o el personal está haciendo caso omiso, no están habilitados los deportes de conjunto, las actividades obviamente que permitan la aglomeración y ese es un tema que ya lo hacen en la cancha, la contraeco está con un candado a todos y cada uno, de que la policía va a hacer controles, no solamente para fútbol, sino para voleibol, para baloncesto, porque en última estamos viviendo esta situación que todavía no la hemos pasado y que debemos ser muy responsables. Al finalizar la jornada se estableció mesas de diálogo para concertar esta problemática de adecuación de este escenario público de Barranca Bermeja.